Gracias por ver el video. Por supuesto usted, el señor gobernador, el sector privado está juridicada y creo que inicia la construcción de la avenida más importante que va a tener Ibagué, cuatro kilómetros entre el nuevo aeropuerto y el parque deportivo. Una inversión casi de 90 mil millones de pesos para la nueva ciudad de Ibagué. Gracias señor presidente. Y esta es una obra para todos los brasileños. En vivienda, señor presidente. Nunca antes habíamos tenido el apoyo de un gobierno como el suyo. 1.100 gratuitas, ya entregamos 550 y yo creo que en un mes, después de ley de garantía, estamos entregando las otras 550 viviendas. Proyecto suyo del señor vicepresidente cuando fue ministro de nuestro gran ministro de vivienda. Y hoy está. 2.000 millones, 2.000 viviendas casi aproximadamente con lo que usted está viendo. Hace 15 años se entregaba vivienda, interés social, lotes sin servicios, sin pavimentación, sin agua, sin luz, sin nada. Esto es una maravilla señor presidente. Muchísimas gracias. Señor presidente, vamos a hacer los Juegos Nacionales. Pesimismo, escepticismo, dificultades. Pero vamos a hacer los Juegos Nacionales. Una inversión del gobierno nacional, del gobierno departamental, del señor gobernador, del gobierno municipal. Aquí estará usted inaugurando los Juegos Nacionales el 7 de noviembre con una inversión histórica. Ahora, más de 100.000 millones de pesos nos va a quedar la mejor infraestructura de Colombia. Hoy tenemos problemas, vamos a hacer 18 disciplinas, hay 15 aseguradas, tenemos 3 escenarios con problemas, pero vamos a cumplir. Muchísimas gracias para el deporte colombiano y para nuestra ciudad de Ibarcón. Señor presidente, yo recibí 4.000 subsidios de adulto mayor. Hoy, gracias a usted, a este gobierno, vamos en 17.000. Ya llegamos al 100% de subsidio del adulto mayor. Eso es algo extraordinario. Señor presidente, en Ibarcón se va a hacer la zona de pobreza más grande de Colombia, la zona más grande. Hoy la más grande está en Sopó, que favorece a 250. Aquí vamos a hacer una por 2.000, para 2.500 familias. La más grande de Colombia. Eso es inversión para la paz. Hace 15 días el Ministerio de Educación declaró a Ibarcón como la sexta ciudad ya libre de analfabetismo. El Ministerio de Educación declara, y creo que en 15 días estaremos en Bogotá, esa es una labor inmensa, y esa zona de analfabetismo libre de analfabetismo, equivale que Ibarcón tendrá por ahí unos 4.000 personas que deben analfabetizarse, y con el apoyo del gobierno nacional llegaremos al 100%. Muchísimas gracias, porque ese es un proyecto de educación social importantísimo. Señor presidente, gracias. Porque con el apoyo de ustedes, vicepresidente, logramos para Ibarcón la zona franca. La zona franca le va a permitir a la ciudad de Ibarcón seguir generando empleo. Hoy estamos en el sexto lugar, la recibí en el 18%, hoy estamos en el 12%, más de 6 puntos en el bajado. Y sé que con esa zona franca, en el centro de Colombia, vamos a generar más industria y más empresa, y por supuesto más empleo, que esa es una de sus metas, empleo para la paz. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, por guardar esos recursos con problemas, pero están asegurados los proyectos. Y usted, como lo dijo, hace dos años o tres años en Ibarcón, voy a solucionar el problema, y lo está haciendo y nosotros también. Y el próximo alcalde hará la ejecución de los proyectos. Y para Ibarcón es supremamente importante garantizar el agua. Pero la vivienda no solamente ha sido para el sector urbano, también hemos recibido vivienda para el sector campesino. Más de 5 mil millones de pesos se han invertido por primera vez para la zona rural. Y por último, para no extenderme, señor presidente, muchísimas gracias, porque Ibagué también va a tener la mejor infraestructura de policía. Una inversión de más de 60 mil millones de pesos que está próximo a inaugurar, a menos de un kilómetro. O sea que toda esta zona es una zona privilegiada porque va a tener colegio, porque le queda cerca el parque deportivo, porque le queda cerca el aeropuerto, porque le queda cerca la zona franca, porque le queda cerca la policía metropolitana. Quiero agradecer a la constructora Bolívar. Tuvimos un sueño, señor presidente. Nos sentamos y hablamos con nuestro ministro de vivienda, con el vicepresidente. Ustedes la jugaron por Ibagué, yo me la jugué por el gobierno. Y este sueño hoy es una realidad. Gracias porque también aportan al medio ambiente. Señor presidente, nos deja la constructora una planta de tratamiento de más de 600, 800 millones de pesos que va a contribuir a la descontaminación de nuestras fuentes hídricas. De modo pues que un aplauso.